Si este año quieres ser gamer, ¡tú mismo eres! Pero antes de que te alucines streamer y tener tu propio skin, activa tu chip power Entel tú mismo. Recarga 5 loquitas cada mes y juega ilimitadamente hasta por todo un año. Encuentra tu chip power en entel.pe o lugares autorizados y ten juegos ilimitados hasta por un año, recargando desde 5 soles al mes. Entel, dale poder a lo que haces.